De su lado, industriales cuencanos recibieron capacitación precisamente sobre los detalles del tratado que nuestro país realizó con la Unión Europea, condición que consideran una oportunidad de desarrollo y buscan la manera de sacar el mayor provecho de ella. Veamos. La Federación Ecuatoriana de Exportadores organizó una conferencia con el fin de dar a conocer a los industriales las condiciones del acuerdo comercial de nuestro país con la Unión Europea, acuerdo que el sector productivo recibe con beneplácito. Fue un gran esfuerzo el que se hizo para poder tener este acuerdo en vigencia, ya está ahí, ahora tenemos que mirar como país cómo podemos sacarle el mejor provecho a las oportunidades que brinda este acuerdo. Lo primero que estamos haciendo a nivel de la Federación de Exportadores, tenemos el apoyo aquí del Ministerio de Comercio y de ProEcuador, es difundir cuáles son los contenidos del acuerdo comercial, cómo quedan las condiciones para nuestros productos en el mercado europeo y las condiciones para los productos europeos en el mercado ecuatoriano. Para la Federación Ecuatoriana de Exportadores, este acuerdo comercial permitirá que el país se beneficie de un rubro de 500 millones de dólares en exportaciones no petroleras. A pesar de que es un año difícil, pero el acuerdo con la Unión Europea va a ayudar un poco a recuperar ese espacio de las exportaciones. Como decía, tenemos que trabajar en la competitividad, pero nosotros creemos que hacia la Unión Europea particularmente, hablando de este acuerdo, las exportaciones no petroleras pueden incrementarse en alrededor de 500 millones de dólares durante los próximos tres años. Un convenio que sin duda redundará en la creación de más plazas de empleo y en el incremento de la competitividad de nuestros productos. El objetivo final de todo acuerdo, crear estabilidad laboral, plazas de trabajo que sean mucho más estables. Yo creo que aquí nos estamos enfrentando y creo que ya entrando a cómo poder capitalizar estos acuerdos. Buenas noticias para el desarrollo.